¡Llevo a mi querida Iron Force! Comenzar, espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video, a mi querida Iron Force un fuerte abrazo por estarnos acompañando en el estreno del mismo a toda la raza que se está uniendo y si por mera casualidad aún no estás suscrito al canal, yo te invito a que te suscribas para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días así mismo para seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y en el Discord oficial de el canal, todos los links los encuentras en la descripción, y así más show de detalle hermanos, vamos a platicar respecto a uno de los temas que están dando muchas vueltas, y es que en serio de verdad no entiendo a la banda de verdad y voy a referirme en este momento a la banda del gabacho no voy a referir a la banda de Latinoamérica porque yo sé que aquí están los fans más comprensibles y los menos chillones y los menos polémicos y los menos tóxicos yo sé que aquí pura banda respetable y que se da a respetar, y es que bueno vamos a platicar del tema de Milena uno de los personajes que tanto se estuvo pidiendo para el roster de Mortal al Combat 11, y es que mucha banda estuvo presionando demasiado y hoy ha llegado el punto en el cual la misma banda que tanto presionó al estudio de Netherrealm y al mismo Ed CJ, pues bueno hoy se pone a discutir respecto a la apariencia de el personaje y es que por muchos lados, ojo no todos, mucha banda se está quejando respecto a la apariencia de Milena, y vamos a platicar aquí todo lo que está ocurriendo y es que en serio banda, mucha banda de Estados Unidos, a continuación van a estar viendo los tweets que están poniendo, y como estos muchos más, que no están de acuerdo con la apariencia de el personaje, algunos que si bien lo aceptan y dicen, bueno wey, pues ya está otros muchos están hablando respecto a por qué se ve de esta manera, y llama mucho la atención porque yo creo que aquí hay varios temas que vamos a tocar, ojo, esta es mi perspectiva de lo que yo estoy considerando que está pasando, tomando en cuenta todos los puntos anteriores y es que en serio banda se los digo muy en serio hay mucha banda que solamente está esperando verle las tremendas nalotas o las tremendas lolas a la Milena y el hecho de que no las tenga llega a que sea un tanto molesto, e incluso mucha banda le estuvo comparando como que por qué el diseño de Mortal Kombat 9 cambió al de Mortal Kombat 11 como si nunca hubiera existido Mortal Kombat 10 y así mismo, aparte de su apariencia física y sus atributos mucha banda se está quejando respecto a su apariencia se me estaba yendo a pinche aire respecto a su apariencia facial así que bueno, vamos a platicar respecto a todo este tema y yo creo que es importante mencionarlo porque pues hay mucha banda que dice no, esto es que somos fanáticos de piel y raíz yo solamente les quiero que decir que esta es una representación de Milena muchísimo, muy fiel a lo que habíamos estado viendo desde Mortal Kombat 2 para la banda más reciente seguramente la vio en Mortal Kombat 9 pero pues bueno hay banda que se quedó con la idea de que Milena tiene labios cuando es un pinche Tarkatano pero bueno vamos a platicar todos estos temas y bueno, uno de los temas que más ruido le estuvo causando a la banda es respecto a la apariencia física de Milena e incluso su skin recordemos que aquí nos mostraron a través de esta imagen que estás viendo a continuación y así mismo en el trailer dos skins para Milena una de ninja y esta que estamos viendo en pantalla por ahí en este tweet que me llamó muchísimo la atención este compa hace mención de que Mortal Kombat Deception y Mortal Kombat 9 se veía muy bien Milena y son incluso las mejores representaciones claro son las mejores representaciones ¿por qué? porque pues bueno estamos viendo los atributos a todo lo que da de Milena y ojo no me malinterpreten estoy totalmente de acuerdo incluso pues bueno crecí con esos Mortal Kombat e incluso me gustaban demasiado y hasta la actualidad los puedo disfrutar saben a lo que me refiero aquí el problema es que estamos haciendo y estamos brincando a una nueva era en la cual todas las desarrolladoras están siendo políticamente correctos y están con el tema de la sexualización de los personajes femeninos y es muchísimo más fácil llevar la pues tranquilos por así decirlo y no ir contra marea yo sé que no todos están fijando en la apariencia física del personaje pero algunos lo están haciendo y si tú eres alguno de los que lo están notando pues bueno déjame explicarte que todo es gracias a las ideas que han estado por todos lados y que las desarrolladoras mismas están trabajando para no sexualizar en extremo a los personajes y así mismo pues bueno el tema de que las mujeres no sean vistas como un objeto sexual incluso en los videojuegos así que si estás notando esos cambios pues bueno ahora sabes el por qué respecto a la apariencia y skins del personaje simplemente puedo decir que va a haber muchísimas más skins de Mileena y estas dos que nos mostraron pues bueno simplemente son de el primer trabajo que están sacando recordemos el tema de Joker nos mostraron un Joker y después hubo un cambio total en el personaje dudo que vaya a pasar con Mileena pero me refiero al hecho de que podemos ver muchas más skins de este personaje y yo sé que y estoy muy convencido que veremos muchas más así que bueno ahí está primeramente el tema de su apariencia en skins y en su versión física de Mileena y explicando un poco respecto a bueno por qué este cambio y aunque ustedes no lo crean también mucha banda se estuvo quejando de la boca de Mileena que por qué no tenían labios por qué esta nueva presentación del personaje bueno déjenme decirles que en todas las entregas de Mortal Kombat a excepción de Mortal Kombat 10 Mileena tenía una boca completamente llena de dientes como un Tarkatano como lo podemos ver con Baraka este cambio se hizo en Mortal Kombat 10 y a mi opinión se veía de lastro chingada como que se veía muy malo técnicamente no había nada de malo pero como que algo no cuadra ahorita la verdad es que Mileena está siendo una de las representaciones más fieles hasta el día de hoy de todo Mortal Kombat y la banda se siguió quejando ojo y nuevamente hago mención yo sé perfectamente que no todos aquí se han de ver molestado o quejado quizás todos están de acuerdo con el personaje pero créanme que en el gabacho mucha banda empezó a quejarse por estos detalles que quizás para algunos puedan ser insignificantes pero para otros de verdad se lo tomaron muy en serio a continuación te estoy mostrando unas imágenes de Mortal Kombat 2 de Mortal Kombat 9 y cómo se ve esta Mileena que obviamente por ayer ya la pudimos ver y nuevamente tengo que decir que es una de las representaciones más fieles del personaje y obviamente tiene estos rasgos asiáticos debido a que pues bueno la actriz que interpreta a Mileena tiene estos rasgos asiáticos por lo cual pues bueno es totalmente normal y es la primera vez que estamos viendo una Mileena con dichos rasgos y nuevamente menciono yo considero que es una de las representaciones más fieles del personaje yo creo que aquí el gran problema para mucha banda que estuvo en desacuerdo con la apariencia del personaje es su carente pues llámale de esta manera y no quiero que se vaya a malinterpretar pero yo creo que mucha banda aquí se quejó porque no estaban mostrando muchos atributos del personaje y es muy lastimoso que mucha banda se esté enfocando en lo que tiene que mostrar el personaje más allá de que Mileena era uno de los personajes que más estaban pidiendo pero aquí está el otro lado de la moneda lo que muchos no hablan básicamente Netherrealm Studios se dio a todo el spam que le estuvieron metiendo de Mileena obviamente vieron la oportunidad de sacarla por el tema que representaría traer más lana para el estudio y obviamente podemos sacarle más lana a este juego que ya le han sacado tres veces con esta mucho billete con ediciones que ahora si es la buena y esta si es la buena y esta ahora si es la última pero bueno esto ya lo había yo platicado y la verdad yo creo que no vale la pena mencionarlo en este video esa es mi opinión punto y aparte simplemente puedo decir lo siguiente Mileena era uno de los personajes que mucha banda estuvo pidiendo mucha banda lo quería pero también y es uno de los personajes más pinches spammer que puede haber en el título y yo les aseguro que una vez que salga pues ya sabemos como van a estar jugando las ratotas y a pesar de que hay mucha banda que le entra a los combos y está un tanto 50-50 yo creo que aquí mucha banda va a empezar a aplicar el zoneo y va a estar spameando a lo Rey eso es lo que mucha banda no estaba de acuerdo y así mismo que bueno también yo creo que mucha banda se molestó con el anuncio de este Combat Pack 2 por el tema de Rambo definitivamente todos queríamos ver a Rey pero también mucha banda quería ver a Reptile a Smoke a Ermac y con esto simplemente quiero dejar algo muy claro muy muy difícilmente vas a poder tener a una comunidad contenta lastimosamente Ed Bond bueno se ha dado cuenta de que a pesar de que ha cedido ha cedido a lo que tanto estuvieron pidiendo ahora le están buscando hasta el más mínimo detalle para estarse quejando con nada tienes a la pinche banda contenta y es una pena que no se estén dando cuenta o la banda que esté criticando no se dé cuenta que esta desarrolladora está poniendo atención a las demandas de sus consumidores y ojalá todas fueran de esa manera tenemos por ahí el tema de The Last of Us que simplemente lo voy a decir imagínense cuánta decepción se llevó muchísima gente y al final de cuentas siguieron con sus estándares e ideas en este punto el pinche cejas y también Netherrealm ha estado cediendo a lo que han querido y obviamente pues bueno no es algo malo pero yo creo que lo tendrían que valorar un poco más así que pues bueno ahí tienen toda la información respecto a todo lo de Mileena y obviamente pues bueno mi opinión respecto a que este personaje se ve bastante bien simplemente puedo decir que estoy esperando que sale el Kombat Pack número 2 para poderlo probar y regresar de lleno a Mortal Kombat pero si es una lástima que mucha banda pues no le esté dando la importancia que corresponde y lo valore me encantaría escuchar tu opinión respecto al personaje en la caja de comentarios yo me estoy esperando que sea en poca madre les dejo estos 3 videos que estoy seguro que les van a gustar y encantar y les recuerdo que nos vemos hoy en punto de las 9 de la noche hora México para nuestra transmisión de Detroit Become Human hoy llegamos al final ojalá los puedan acompañar raza me despido Cristian de Poca Madre y nos estamos viendo en los siguientes videos